...eliminatorio... ...eliminatorio... Si, en la siguiente ¿cómo se llama? Elimin... Uy, uy... Abuela de Adrián contra Super Steve en Pepe Pe... Oye, miren Pepe... ...pues de la cagada, son muchas sumares... Ustedes son la cagada, huevo... ¿Qué hace Pepe Creándose la cuenta de recién, Pe? ¿Por qué Pepe tiene a Fran? En la siguiente es una formatólica, ¿ya? Eh, ojo... Ojo... Uy, no puede ser que Pepe va a ganar, Pe, con su cheli... No jodan, ¿ah? Puta, me... Uy, 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 uy... El Pepe... Uy, el Pepe le está violando a Beymar, huevón... Le está metiendo su pinguita, huevón... ¡Mira, huevón! ¡Uy, huevón! Oye, pero si la chela es nivel 1... ¡A la mierda! Es el 1 de Pepe... ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Huevón! Oye, yo lo he escuchado de esto, no lo veo... ¡Oh, huevón! Lo van a reventar el poto, huevón... Huevón, juega mejor que Darek, son... Si ya, si con Darek no hubieran sacado ni un 0%, muchachos... El Pepe es la cagada... Grato por acá, muchachos, tiene una campanita... Hostel... ¡Ojo! Uy... Uy, 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 uy... Hola, Daniel... Grato por acá, muchachos, tiene una campanita... A ver si llegamos a 40 personas... Si llegamos a 50... Si llegamos a 50, hoy día es la sub... Si llegamos a 50, hoy día es la sub... Bueno... Eh... Veimat, Abuela de Adrián... Y Super Steven... Super Steven, Veimat y Abuela de Adrián... Son ganadores para la siguiente... Y lo siento, Pepe, por quedarte tu cuenta... ¡Ah, huevón! ¡Oye! ¡Dios mío! Parece un... Parecen lobos estreñidos... No antoje... Ustedes, huevón... Ya, comienzan, muchachos, comienzan... Freddy... Contra... Oye, quizá... ¿Por qué han puesto...? ¡Uy, atraco, huevón! Atraco... Como un piano... Fabri está volando, huevón... Fabri se ha metido su drogad... Fabri se ha metido su drogadicción, ¿no? El piano en atraco, huevón... Se pusieron una drogadita... Fp6 más escena... ¡Curo! No... Todo llora, huevón... Entre... ¡Curo! Tú eres Apia 3... Yoshi es Apia 2... Y Apia es el Apia original, huevón... Los dos son... Los tres son los más llorones del canal, huevón... Ustedes tienen que tener... ¡En el mercado llorado! Ustedes tienen que tener una categoría... Eh... Preferencial para ustedes... Los llorones, huevón... Los bebitos... Los niños, llorones... De verdad... Muchachos, si llegamos a 50 espectadores... Sorteo una sub de... Una suba... Para el canal, obviamente... No, no vamos al canal de Spring, ¿no? Al canal mío... ¡Ojo! Se viene... Ahorita... Muchachos... Uy... ¡Uy! ¡Uy! André dice que pusiste el mejor de siete... ¡Oye! Fabri... Fabri se ha metido su drogada, huevón... ¿Por qué? ¡Fabri! ¡Uy! Tengo miedo a los pies de ese grado, huevón... ¿Por qué te pusiste su piano en atraco, huevón? ¿Hacemos otra cosa? Ángel, todos los días jugamos muchas cosas, mano... Este canal es variedad completa, papi... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Ojo! 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 ¡Es un piano, huevón! ¡Ojo! 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 ¡Para que venga más gentita! ¡Me va a 10 fps este juego ya vino! Eh, muchachos, si no gane el equipo de Freddy, si no gane el equipo 5, pasaría el equipo 4. Ya saben cómo está pasando, Freddy se está enfrentando, le están reventando el poto, el piano, no sé por qué hay un piano en esta puta partida, le rompen la cabeza. Eh, si llegamos a 50 espectores, Sorteo una sub Hoy día mismo Ojo muchachos, activen la campanita Y Freddy se cuela Freddy se cuela Freddy se cuela Pero le revientan sus huevadas Pero la han bajado bien Ahora si han bajado No puede ser todo en este equipo de piada Ha sido muy graciosa Estas partidas Porque hay un piano en esta partida Nadie lo sabe, se me acaba de la guiar el emulador De una manera que casi me explota la cabeza Gracias a los 41 que estamos Se me está explotando la PC Ya vino otra El emulador, los FPS Mi PC Gamer Al menos tengo PC Appian Activen la campanita Activen la campanita Activen la campanita Muchachos A Fabry le están reventando el fondo Y victoria para el equipo 4 Pasa a la siguiente A las semifinales Y el equipo Y el equipo El más crack me está confirmando Que si es Anonymous no cuenta Gracias de verdad por donarme papi Si es verdad Si no Si Ah no Si es verdad Creo Pero yo creo que ese de Anonymous Hay algunas veces Que hay emotes Pero si dices que has donado mano Gracias de verdad Te quiero No, si me doy cuenta Pero yo como no contó la barra Pensé que era mentira Pero si es verdad papi De verdad Gracias Eh Thank you Por la donación Hubieras donado tu propio esto Para tener el loguito personalizado Que tenemos Que de espaditas y eso Que está bastante bonito Gracias de verdad Mano Te agradezco Discúlpame si he dudado de ti Pero me has engañado varias veces Cuando yo estaba jugando Valora Estaba distraído Te agradecía como huevón Y tú ponías Emote de beat Pe huevón Y piensas que no me doy cuenta No concha de tu madre Pensabas que no me daba cuenta ¿No? Ah Ponías emote de beat Pensando que Y yo creyéndome Que de verdad Me estabas donando Pe mierda O quien te apodía eso huevón El Dark Dark Ah Ya Mano Y tú Oye Que El más crack Dice que es verdad El más crack Es verdad Hasta que Aarón me dijo Adrián Te están engañando Como idiota Y yo ¿Por qué? Y me dijo Mira Yo también puedo poner Eso de donaciones Cuando ese Y yo Movistar Gracias por estar por acá Adrián Y por justicia Padre en patria Uy Ganó el equipo Falta una partida Uy 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 Y Spain Room Perder partidas Tranquilo Mano Tranquilo Pero si tal o no Adrián pone el contador de bispe Si pero es que en anónimo no cuenta Dice Y el más crack me está confirmando Porque él también ha donado un beat A gente cuando es anónimo Y no cuenta Entonces puede ser Te quiero papi Arima En mi colegio dije que tu canal era el mejor Y me estaban haciendo bullying desde ese mismo Si vendo pan Manu No es mi culpa que seas baboso Pe huevón Desde cuando yo he dicho que le digas a tus amigos Que el canal es mejor Pe quedas como idiota Pe igual que digas que AuronPlayer mejor También quedas como huevón Pe da igual Entonces más crack Ha sido de verdad Entonces que me ha donado Sin dark De verdad te agradezco Entonces papi Discúlpame si te Sirnex Discúlpame Te has quedado sin tu emoji Era para que dones de verdad Y si me has donado de verdad Thank you papi No sabía que Pensé que era mentira Porque ya me habías engañado varias veces Con los beat Con los beat emotes Pe yo creyendo Me mando Yo ilusionando Diciendo dark Es buen pana huevón Me está donando siempre Y de ahí me doy cuenta Que era un emote Engañándome Pe huevón Y yo me quedaba como un huevón Y como en Valorant no me miraban Nadie me podía decir si era verdad o huevón Era un huevón De verdad huevón Ya ya entonces usaré el canal de mi hermano Para donarte Ya que esta cuenta no tengo más beat Ok papi no te preocupes Nunca te Nunca te engañé Con cuatro ojos de mí Oh háblame bonito Puedo como Y pasa Derek, Mario y Chetosor Gogos, Adri, Maus Lo acaban de reventar el poto Y Chetosor Pasan la siguiente Tanta edad Allá Draco Por favor Por favor Ya ojo Comenzamos Para ver qué partida Quién va a ganar Y quién llegará a la final Vayan gracias a los 34 Que estamos Activen la campanita Muchos ojos Tempracemos a la gente Uy Beymath Qué buena Pero qué buena Qué buena explosión Y qué buena Cubrir Bien Qué bravo Qué buenos son Dios mío Buena Yoshi Beymath Y Super Steven Hacen un gran equipo Esta gente Esta gente Hacen un gran equipo Oye Una gran pregunta Me parece Ay no no Si pasaron Si pasaron Gracias por acá Muchos Tienen la campanita Hostel Muchachos Y comenten Comenten Yo veo dos de la mañana Anime Porque a mí me gusta Ver anime En la noche Oye oye Me va un FPS Y encuesta Ojo 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 Beymath 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 Qué buena Lo que le acaba De hacer a Gonzalo Él ha bailado La ha bailado Y la apuesta ¿Cuál la apuesta Aquilari? Es que mi Mismo del No Patex Patex Piggy Apia Gogos Están durmiendo Están pajeando Esos Patex Hacen pingas No Y mira Le están reventando Le bailan Encima Le están bailando Dibujo De los que le gustan Sí, sí Mano Yo falto de respeto A todos Se viene Muchachos Me está yendo Me está yendo A 5 FPS A tu vieja le gusta La pinga Ojo Ojo Uy 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 Ay, ay, ay Esta es partida Lo pasaron encima Super Steven Bien, ¿ah? Tremendo juego El equipo 4 Pasa las finales De las finales El 4 Pasa la final Y lo reventó A QM Bruce Tiene Y TF Que tienen equipos Competitivos Pásala bonito Pásala bonito, papá Pásala bonito, papá Y grato por acá Muchachos Que tienen la campanita Para que venga Magentita Hola, Maus Ojo Uy, darex A ver Están jugando ¿Qué chucho Están jugando? ¿Por qué? Es Pimbo Yo tenía un gol Bueno, están jugando Ah, ya Están jugando El que se mata Ok, ok Estaba diciendo ¿Qué era esto? Ojo, ojo Ojo Vuela 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 Vuela, Isaac Vuela, Isaac La final de Real Madrid Uy, 2 contra 1 2 contra 1 Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Es victoria Primera partida Vuela, no pasa Ahí está Oye, ¿qué pasa? Tranquilo Se altera Se altera No, no No, no No, gasté Mía multis Tranquilo El máscara Ojo Deja Deja Me deja Turdido Dice Su Su Esto Tiene el micro Altísimo Huevón Voy a bajar un poco Uy, Darex Tiene el micro Más basura Que viste En mi vida Huevón Creo que Tiene una campanita Ojo Ojo Uy Darex ahí Fallando la bala Uy, falla muchísimo Darex Uy, le dio una Le está dando ahí A ver El mejor combo Creo que es el de abajo ¿No? Esta gente Ojo Ojo Uy, qué buena Lo que hizo Darex Ahí para engañarle La ulti a gamer A vendopan Creo que es Pero aún así Lo llegan a matar Trabajo en equipo Cómprate un micro Huevón Oye, háblame bonito Huevón Respeten Son nuevos días Ni me respetan Ni los nuevos Y creo que Uy Uy, uy, uy Ay, ay, ay La jugaron bien Y ahora Van a alargar la partida Y todavía no se lleva Ninguno de los Uy, 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 uy Ay, no, no, no Bueno, uno a uno Van, uno a uno Uy, ahí Imagina que Darex En otro equipo Huevón Como presentar Es el de Darex El otro por acá muchachos tiene una campanita Hostia Para que más majentita Que somos 30 personitas Cómprate un micro Huevón Calla huevón Tú también cómprate un micro Que tu micro de un sol apia Te hace ese huevón Ojo Ojo Uy, uy, uy Uy, uy Uy, ahí la falló Uy, pero gamer Ahí le gana el duelo A la A vendopan Y ahora su equipo Está en problemas Mario se va a la mierda Y ahora Quieren llorar Quieren llorar Tres contra uno Esto es imposible De remontar Tres contra uno Y a la final Pasa el equipo Ojo Uy, me dio todo Ojo Ojo Uy, le dio todo a Darex Le dieron toditito por la boca Le hicieron Ojo Para que Ojo Para que sirve el gallet De la voladora Ojo No sabe ni para que sirve el gallet De la voladora Está volando Él también Ojo 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 Gamer Dos contra uno Dos contra uno El micro del Darex Es la peor mierda Que he escuchado En mi puta vida Según él Se ha comprado Un nuevo celular Pero sigue siendo Una mierda El micro No entiendo por qué Pero bueno Ahí está Es que me da pereza Contribuidad Es el mejor de tres Ojo Ojo Uy Lo matan Dos contra uno Dos contra uno Huevón Huevón Se escapa Insad Huevón Se puede escapar Insad Huevón Se puede curar Se puede curar Huevón La hace La puede hacer La puede hacer No la hace No la hace Uy Ahí yo creo que Mejor era que se le pueda Y que vuelva la vuelta También También Podría haber hecho eso Cuidado que si gana el otro Va a ser uno contra uno Huevón Uno versus Uno punto Un punto Y Ay Lo matan otra vez Isaac Isaac creo que está laggeado Isaac se ha laggeado Mala suerte para Darex Adrián Me banearon de tres directos Por decir negro Ves Este es el único canal Que es tu canal Huevón No puede decirte otros canales Ojo Se laggeó Ojo Se laggeó Se laggeó Y hay tres contra uno Y Darex no va a ser la épica Es imposible Es imposible Que Darex haga la épica Es Darex Huevón 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 Huey gana Huevón Sí Andy Viniste temprano Huevón Uy Tú solo viniste Por las gemas Pero no hay gemas Te cagué Ojo Uy 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 Piggy dando consejos Piggy dando consejos Ojo Uy 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 Ahí Tarek se haciendo su full alto puntado Y dando balas, me encanta Tremendo juego de Brawl Stars, me encanta Ojo, se viene muchachos, se viene Ganará Uy, asu, asu Le está dando todo consejo Sube con tu compañero, sube, sube Ojo, tenemos acá los mejores ¿Qué? Oye, tranquilo El más creo que está enfermo Vamos Dice Kilari, todo el tiempo estoy pensando En el brillo del sol Ojo Las gemas sobran, tengo 3K de gemas Por si me sirve, ok, ok Uy, dos contra uno Dos contra uno Dos contra uno Y ay, ay, ay Uy, yo creo que a dos Se está llegando Uy, Darek es el equipo Uy, uy, uy Creo que el equipo 8 se ve eliminado Mano, unos Unos sim de youtuber Están insultando a inglés En serio Tan fred son los tuits Bien, movilitar Ojo Ojo Le sigue dándoles tú Le sigue dándoles tú Ojo cuidado Ojo cuidadito Cuidadín, cuidadón Cuidadín, cuidadón Ojo cuidadín, cuidadón Muchachos Lo van a matar La van a matar a gamer Cuidado con el león Le está diciendo Le está dando consejos Al pana Darek Lo van a matar Lo van a matar Y se puede volando Y se va volando Darek le mete Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Si Zack pierde Gigi No, que haces Zack Huevón Uy, uy Zack Cúrate Huevón Uy Con mi mano Me puse tónico A la mierda A la poquita podía ganar Porque ellos tienen más daño Sí, Pig Guau No sabíamos Huevón Te quiero, Pig Ojo Uy Ahora Uff Uy Uy Uy, uy Muchachos Se viene Se viene No Uy, qué pasó Uy Qué pasa Uy Qué fue Uy, qué fue eso Huevón Esto es partida Creo para ellos Uy, uy, uy No Uy Dos contra uno Uy Dos contra uno Uy No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Uy 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 Contra 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 Daniel Contra Dare Contra Gamer Uy, 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 uy Y Ay, ay, ay Ay, ay, ay Con razón que confiaban en equipo 4 Le están dando duro Pero todavía pueden Todavía pueden Uy, le da buenas balas Darex Ahí le dio Lo mataron Darex tiene que darle alguna bala Lo van a matar Lo matan Y qué buen Es que huevón A la mí me vine Huevón Es que me vine Casi Casi Le gusta el logo Le gusta el logotipo Ojo Ojo Verdad Ya había un genio Jesse Y por qué Bueno, un raro Y creo que esto es perdida Para ellos Los están reventando Bruce, Daniel y Gonzalo Bruce, Daniel y Gonzalo Se lo están follando Están jugando a su Champions Muchachos Les gusta el logo De un VIP Les gusta o no les gusta Está bacán, ¿no? Está bonita Les están reventando El poto De una manera Ojo Nosotros no necesitamos La reunión Ya nos Corrigió A ver, denle Ya Quédate por acá, muchachos Les gusta Ojo Y muchachos La final Los están Oye, muchachos Los han dominado Los tienen Arrinconados Peor que Ella Con él Peor que ella Con él Tú mirando Como a vos Así como a Apia Mientras que Mientras que tu mejor amigo Le está reventando el poto A ella Que te gusta Y tú no le haces caso Y le están arrinconando Le están reventando el poto Y le están dando duro Los están dando duro ¿Les gusta el emblema? Está bacán, ¿no? Yoshi Les gusta Les gusta los que han donado Está bacán, ¿no? Les gusta, muchachos Opinen Pe mierda Allá, parte Y muchachos Les reventaron el poto Ni una manera El equipo 4 El equipo 4 Entró, muchachos Ganó Es más feo El coso de los VIP Habla bonito, Pepe Horrible Darex También tiene feo Ponte A Bruce A Gonzalo Y Daniel El Darex Gamer Isaac Gracias por participar Gracias por participar A todos, muchachos Lamentablemente Bruce Gonzalo Y Daniel Los pusieron en cuadro Los pusieron en cuadro Y Daniel Pa, pa, pa